No, 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 eh Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Pecorro soy aún ya aquí dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Pero en una tarea Solo es porque no puedo dormir Salgo de la cárcel a querer conmigo Solo me muero bien Y la noche no es como correr Antes de ir a Paraguay, yo me trato de sacar Ahí te diste los nuestros Y el dinero va a acuerdar Pero venga, creo que venga Para que romp Tira, tira para arriba Tira, si no hay más sonida Pero nunca de amor, nunca vamos Tira, tira para arriba Tira, tira para arriba Tira, ya no hay más sonida No hay más sonida No hay más sonida Y no hay más sonida Y no hay más sonida Estoy segura que tú gritas, pero a los niños me lo pasan. Tu sala. La mesa de tu puerta. Es que acá no hay esa valla. Es esa la deriva. Esa lucha y nos llengan un día. Y vengamos para todos un mundo mucho mejor. Por el balón. Soplá la balón. Mucho mundo en el sol. Y el que venga, el que venga. Para que no más. Tirar. Tirar para arriba. Tirar. Si no es la salida. Mi boca, mi amor. Mi boca, vos. Tirar. Tirar. Tirar para arriba. Tirar. Tirar. Ya no hay horas perdidas. No tens mil amor. No digits frustrir a pagar. Música. Tirar para arriba. Tirar. Sí. Eras perdida. Y en todas maras perdidas. ¡Gracias!